hola a todos amigos de youtube soy RaulXPro y hoy que os traigo por bien hoy es domingo y como todos los domingos os traigo un gameplay de todo porque ya sabéis los domingos los toros en mi canal y bueno antes que nada estoy en la arena de nimes la semana pasada ya subí esta arena pero no sé por qué por alguna extraña razón no pude como se dice no se me escuchaba el audio no sé no estoy seguro si es porque no tenía el micro bien conectado o lo tenía apagado porque mi micro tiene un botón de apagar bonito combo y bueno sea por la razón que sea la cuestión es no se escuchaba la voz y entonces os pido disculpas si no que borrar el vídeo y bueno vamos a hacer una cosa ahí un poco más bajo vale bonita verónica pero vamos a ver que hay que hacer delantales uy está complicada la cosa que más con este toro hay uno hay dos venga dios mío por lo que más quiera vale me los ha contado ole pero bueno lo borré y eso pero aparte es otra oportunidad para que me salga mejor ahora voy a procurar claro está que el audio se escuche estoy lo he comprobado todo ahora si tiene que escuchar si o si otro bonito combo vale ahí vamos a hacer más verónica la verdad es que me me está saliendo una corrida excelentísima la verdad que esta corrida se merece un buen like ha merecido la pena borrar el vídeo anterior estuve pensando que hacer si borrarlo volverla a subir y de verdad que ha sido una buena opción otro combo más y ahora se escuchará un bonito paso doble de lo bien que estoy ahí empieza a sonar suspiros de España creo que es no ese suspiro de España no es bueno dejadmelo en la descripción de los comentarios que encima de los comentarios vale derechazo ahí me va a pillar el toro ah pues no pues eso ha sido un milagro de Dios que no me haya pillado seis siete y otra vez si es que cada vez lo hacemos mejor ole ahí ole ahí 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 me pilla ah pues no aquí tengo que hacer delantales ahí no delantales no pase de pecho y trincherilla voy a intentar el pase de pecho ahí me pilla el toro no pasa nada ahí hola y lo malo en el pase de pecho es que hay que tener una distancia bastante larga del toro y estar un poco más encarado hacia la derecha tengo que hacer los tres de golpe vale ves es decir estar un poco bueno no se si me lo ha contado y el siguiente pase cinco trincherillas vamos a probar a ver más suerte ahora hay una trincherilla dos la trincherilla lo bueno que tiene es que vale me ha pillado es que el toro al igual que el pase de pecho es un pase que tiene que estar más alejado en la trincherilla el torero puede estar un poco más cerca pero bueno no nos va a salir y y creo que vamos a pasar a hacerlo hagamos un derechazo ahí que nos sale muy bien dos tres cuatro cinco vale ahí estamos seis siete siete ocho ahí ahí vamos que vale hacemos aquí el es que mirad 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 mira que arte te diga que esto no es arte que es que no tiene ni idea vale vale y suena otra vez un bonito paso doble bueno y ahí vamos a ver qué tal la atacada ahí fenomenal bueno enhorabuena la verdad es que nos ha salido una pedazo corrida vamos maravillosa de las mejores que he subido al canal si no la mejor y bueno esto ha sido todo si os ha gustado no olvidéis darle un like suscribiros si no lo estáis la semana que viene más toro y hasta la próxima adiós